El número es incierto, pero por ejemplo podemos hablar de Nostulwama, tenemos aproximadamente 500 predios, aquí tenemos como 1500, por lo que les decía de las decisiones que están habitados, pero la gente por no saber o porque hay algún líder por ahí que les quiere cobrar y todo eso, les hace difícil el poder llegar a la escrituración. Pero por eso estamos viniendo seguido acá a estos lugares y hablar con la gente en las colonias, donde se da el problema para que ahí arreglarlo. Entonces, Pánuco tenemos aproximadamente como 1800 predios que están en una reserva que, nada más la pura reserva guardan, son 900 predios, la reserva territorial, más la colonia González, la Olmeca, la colonia Maza, la Francisco I. Madero.